¡Lunas de reporteros! Está con nosotros Alberto Aranda. Alberto, qué gusto estar contigo para platicar acerca de un sitio en el que vamos a descubrir a un personaje, no diría yo que desconocido del todo, quienes están metidos un poco en la investigación de la música, y quienes han ido a la fonoteca nacional, en algunas ocasiones encontraron tanto la creación de este artista como ciclos dedicados a él, organizados por Lidia Camacho. Así es, sí, efectivamente vamos a conocer lo que es la Casa Gancarro, que fue diseñada por Juan O'Gorman, y efectivamente son dos personajazos, o sea, uno un pintor arquitecto y el otro, como bien decías, es un músico excepcional que estamos por reencontrarnos y descubrir su música, o no descubrir, pero sí revalorarlo, ¿no? Sí, exacto. Pero hoy vamos a hablar precisamente de la casa, de la casa donde vivió Colón Ancarro. Entonces, primero, ¿qué te parece si vamos a ver una breve introducción de lo que es la arquitectura de Juan O'Gorman? De acuerdo. Juan O'Gorman desarrolló una pintura con características propias, pero también creó inmuebles emblemáticos como la Casa Diego Rivera y Frida Kahlo, y varias escuelas para la SEP. Esto lo situó como un arquitecto funcionalista. En 1939, O'Gorman viajó a Estados Unidos por invitación de Edgar Kaufman Jr. Esta estancia le sirvió para conocer la Casa Kaufman, o Casa de la Cascada, construida por Frank Lloyd Wright. Al regresar a México, su arquitectura evolucionó. Todas las casas que hace para tu senda de Santa Rita, etc., su programa de construcción de escuelas, es una arquitectura que Juan O'Gorman mismo decía que era ingeniería de edificios. Muy limpia, funcional, y que O'Gorman, en cambio, al construir la Casa Nancarro, la Biblioteca Central de Ceú, la Casa Cueva de San Jerónimo, se traiciona a sí mismo y hace esta arquitectura recargada, surrealista. Frank Lloyd Wright afirmó que hay que hacer una arquitectura orgánica que nazca del contexto del terreno. Con esta idea, O'Gorman regresó y con su amigo Diego Rivera comenzó en 1939 el proyecto del Museo Anahuacali. Ya en los 40, Rivera y O'Gorman deciden colocar pedacería de mármol y piedra volcánica. En 1947, de lo que se trata, que seguía para O'Gorman probar esas losas con piedras intemperizables, pero en el exterior. Y eso es exactamente lo que hace en la Casa Nancarro, eso es lo que le interesa, y no por casualidad, eso es lo que le interesa en el año 47, 48 y 49, a Diego Rivera en el Cárcamo de Lerma. Está probando sus pinturas en el Cárcamo mismo, pero levanta con piedras intemperizables el Tlaloc. El arquitecto continuó buscando piedras coloridas y resistentes al calor y lluvia en las minas del país. En 1947, su amigo Colón Ancarro le pidió que le construyera una terraza de sombra y unos cuartos al lado de su estudio. Y es en los muros verticales donde prueba las piedras que ha estudiado. Sin entender eso, por un lado, no se puede entender el paso siguiente que da Diego Rivera para colocar una escultopintura en un talud, en el talud del estadio de la ciudad universitaria, ni el paso de Juan O'Gorman de una solución de 200 metros cuadrados, casi artesanal. Por eso dije, lo de línea, como cuando dibujábamos cuando éramos niños, ¿no? Al paso a una solución casi industrializada para cubrir 4 mil metros cuadrados en la Biblioteca Central de Seúl. La importancia de la Casa Ancarro es que fue un laboratorio para Juan O'Gorman e incluso para el propio Diego Rivera. O'Gorman aquí, si nosotros decimos que son hermanitas Biblioteca Central, Casa Cueva y Casa Ancarro, realmente el germen, el germen es Ancarro. O sea, aquí regresa la arquitectura, hace su primer ejercicio de arquitectura orgánica y después va a aplicar la técnica de los murales en la Biblioteca Central y en Casa Cueva. Noticias 22, Alberto Aranda. Lo que estábamos viendo en las imágenes, Alberto, nos hace pensar en que no aplicó solamente una técnica en esta Casa Ancarro. O sea, la Casa Ancarro, digámoslo así, es el intermedio entre estas casas del estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, que son, como tú bien sabes, así... Más funcionales, economía de espacios. Exactamente, líneas muy claras. Mínima documentación. Pero eso no se rompe. Lo que hace la Casa Ancarro es, digamos, esa transición. Este laboratorio, como nos explicaba Javier Guzmán, es donde experimenta con todas estas piedras coloridas para crear posteriormente todos los murales. Ah, claro. Biblioteca Central. Y como trabaja con Diego Rivera, pues también Diego Rivera se nutre de todo eso para crear precisamente la escultura del Estadio de Seú y que después aplicaría incluso el propio Diego Rivera en la casa que está en Acapulco, que fue de Dolores Olmedo y que ahora es de la Fundación Carlos Slim. Que toda la barda tiene todo este colorido en piedras. Que son obviamente colores de piedras naturales. que viaja por toda la República encontrando estos colores. Pero es el resultado de toda esta investigación que Juan O'Gorman hace y experimenta cómo pegarlas, cómo trazar los dibujos en la Casa Ancarro. Y que después obviamente le comparte a Diego Rivera y que el propio Juan O'Gorman aplicaría en posteriores construcciones. Digamos, la Casa Ancarro es un gran laboratorio de esta transición de una propuesta arquitectónica de Juan O'Gorman a lo que posteriormente veríamos en grandes cosas. Entonces, si quieres ahorita vemos lo que es la Casa Ancarro y qué es lo que va a pasar con ella. Vamos a verla. Colón Ancarro fue un músico estadounidense que hizo del piano mecánico su instrumento para componer piezas que en un momento eran poco comprendidas. También tenía un compromiso social muy de la época y fue combatiente en la Guerra Civil Española. Ese acontecimiento lo marcó, me imagino que mucho a nivel personal, pero también cambió el rumbo de su vida. Porque después de estar frente en la Guerra Civil, pues regresa a Estados Unidos y por cuestiones de la política norteamericana se ve la necesidad de salir de ahí. Y tenía dos opciones, ir a Canadá o venir a México. A su llegada a México, Ancarro decidió vivir en un lugar apartado y ahí, con la ayuda de arañiles locales, levantó un estudio. Al casarse con Yoko Sugyura, nace su hijo Mako Ancarro. El músico le pidió a Juan O'Gorman que le ampliara su estudio. Juan O'Gorman cuando conoce a Ancarro se había alejado de la arquitectura. El arquitecto funcionalista que todos conocían se había replegado en su estudio, se había dedicado a pintar. Y entonces este contacto entre Juan O'Gorman y Conlon Ancarro con estas cualidades que compartían va a dar como consecuencia la creación de este espacio que es la preservación del estudio que estaba acompañado de una biblioteca más una cocina, terraza de sombra, habitación que le va a construir Juan O'Gorman. Esta construcción va a ser nada más y nada menos que el primer ejercicio de arquitectura orgánica de O'Gorman. Ancarro falleció el 10 de agosto de 1997. Es hasta ahora que su obra está siendo revalorada y admirada por músicos como Philly Glass. Su acervo está en la Fundación Paul Sasher de Basilea pero su casa, estudio y biblioteca formarán parte de la Fundación Espacio Ancarro O'Gorman. Esto gracias a que los herederos no quieren que se pierda. Han sido muy pacientes porque ellos saben perfectamente que una de las vías que certifica la preservación de la casa es justamente la Fundación. Y ser muy claros que la Fundación tiene un procedimiento legal con las leyes mexicanas donde nosotros estamos comprometidos a cumplir nuestros objetivos tanto éticos como legales y en caso de que nosotros no lo hiciéremos pues esta casa pasa a ser parte de otra fundación. Nosotros no tenemos una propiedad. Básicamente lo que vamos a hacer es resguardar y certificar que esta casa se va a preservar. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, quiero decirles que esta es la primera vez que se permite una grabación, una reproducción del estudio de Ancarro. Sí, es maravilloso. Y fue para Noticias 22, para Canal 22 gracias aquí a las gestiones de nuestro buen Alberto. No, pues gracias a Adriana Sandoval nos permitió entrar y a Maco Nancarro, que son los que están ahí metidísimos y que están muy interesados en que esta casa no se pierda porque precisamente va a formar parte, tú sabes lo que cuestan estos predios en la Ciudad de México, entonces no se va a perder este predio, se va a dedicar a una fundación de actividades culturales gracias a Maco y a Adriana que están muy interesados en que no se pierda. Oye, ¿y la vamos a poder visitar? La van a poder visitar, van a ver actividades culturales. Eso tampoco se le ha dicho, ¿eh? Sí, la van a poder visitar, solo que se firme toda esta cuestión de la sucesión de derechos de la casa. Bueno, nos avisas, ¿no? Porque ya que estás con primicias, queremos tener también aquí la primera noticia de que ya está abierta al público. Así que bueno, pues lo van a ver seguramente primero aquí en Noticias 22. Seguramente. Muchísimas gracias, Alberto. Nos vemos pronto por acá. Nos vemos pronto por acá.